I want you You Yeah I want you I wanna put you Lo que va a visar mi piada pasa En memoria nan ya ta grava A mi se enbra soña cubo Cubo silubeta pero me cumato pa' cubo Sin miedo me muevo el canapín Pedí a mami rapo mato pa' un queen I show, I show, mi tabato sa' Tu va a votar, mi a votar, mi a votar Piz universo, Piz universo Una canción aguita pa' vos Los días vuelve enamorado La boa flecha a mi La bote en jang de mi Vota completa a mi Tu quiere por ti mami Mi da me ta' estimavo Felicia encontravos Misión aguita pa' vos Los días vuelve enamorado Y para pa' vos mi tabin, baby Por amaja ve a porta pa' Roma di Jonathan, a buen nochesí A buen nochesí Sí, sí, sí La bota es queen, mis divo's crown, mami La bota es songú vida dedicami La bota lo que dais siempre a regalami A vos de mi ojo es como por a pasar Salificas para adelante y bocas Los de un vas y na' mi mano juntas Con chocolate y a ten Y si de nuevo hay un cartón pa' ti Dispamos hasta de quien Y te llego pa' na' moon post Y de nuevo hasta Miss Universe Tu n'abas todo lo que voy a decir Pa' Caribbean Queen, you me were Feliz mi que mirabo, baby girl Miss Universe Miss Universe La canción aquí está pa' vos Tu n'abas todo lo que voy a decir La voz a flecha a mí La voz te enjan de mí Vota completa a mí Mi porque eres vos tí mami Y a mí te ha estimado Feliz ya encontrado La canción aquí está pa' vos Tu n'abas todo lo que voy a decir La canción aquí está pa' vos Tu nabas todo lo que voy a decir Tu nabas todo lo que voy a decir La canción aquí está pa' vos La canción aquí está pa' vos Tu nabas todo lo que voy a decir La canción aquí está pa' vos Tu nabas todo lo que voy a decir La canción aquí está pa' vos